Hola como están y bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva serie del canal JoJo's Ice of Heaven así que pues bueno vamos a empezar y pues bueno como recordarán anteriormente nos habíamos quedado en Bento Aureo pero solamente avanzamos hasta donde decía el título y ya no habíamos avanzado ninguna pelea ni nada pero pues bueno pues ya ¿Qué es eso? A ver, a ver, yo estoy peleando 2 puntos en la rica A ver, a ver, por favor A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Bueno, no es tan difícil Pero el que sí es difícil Es enfrentarse a Bucharati Por sus sticky fingers Pero podemos Derrotarlo si es que sabemos Depende de cómo O sea, de en qué lugares Vaya a aparecer y todo eso Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, estoy perdiéndolo! ¡Ofis! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El rey es muy fuerte. Ah, ok. Dice que ha seguido siendo igual de hábil que siempre. He he. He he. He he. El rey es muy fuerte. 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 ¿Quién es? ¿Le rey es algo? El rey es unертвorado. El rey es muy fuerte. El rey es solo un hombre general. ¿Qué? ¿Poernaref? ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡Jolno, Giovanna! También lo que tienes que hacer, es una cantidad de fuerza. Pero, no. Oh no Oh no ¿Qué? ¿Eso es lo que se siente más malo? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocasí, ¿no? Algo no está bien. El perro de Dio se ha convertido en la sangre de Dio. No se puede venir a este lugar en la noche. ¿No es alguien? Vuchalati... ...es un hombre que usa un jíper. Ah, ok. Quiero que... No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. Pero... ...el que el enemigo que ha peleado antes, ...el energía que está llenando. Ok. No tiene razón, ¿no? No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. ¿No tiene razón? No tiene razón. ¿Qué es lo que nos dice? Ya lo sabía, ¿verdad? Hay gente que conoce, pero... ...es que... ...es que un hombre muy malo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Etae se ha comenzado! Si, lo mismo digo. Ah, creo que la encontré, o no sé que sea eso, la verdad, no tengo idea. Ah, su cabeza. Ok. Ah, ahí está Steve Wagonley y Joseph. Si, ya lo hicimos. Ah, ok. 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 Yo no sé cómo va a abandonasle, mi tendicks called. Pero, ¿verdad? Eh, pues... Es un Speedwagon Es un Speedwagon Te voy a hacer algo más tarde, pero... Nosotros tenemos un grupo de muestros de muestras Y, por eso, necesitas ayuda a ustedes Ok Ok. O que? Entendido. Podemos colaborar também. Ah, o que é aquele? O que? Claro, claro, veja isso. Eu te ensinastei, mas esse carro, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que hay problemas con el perro de polnadillo, ¿verdad? Oh, ¿de acuerdo con el perro de polnadillo? Ni siquiera hace ser como un perro del perro de polnadillo ¿Por qué? Oye, espérense, no vejo algo como me pare. Me parece que le dije en un perro de polnadillo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Italia! ¡Ah! ¡No! ¿No? ¿No? ¿Es que si era un malo que te decía? ¿No? 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 Si será capaz de decir decir que Kaká Que puede unigger para ese grupo Sí, ya tienes la pena ¿No? Alltså, ¿no? A $5? ¿Ubo indicaria que tu pasas? ¿ Pero para tu apageuda? Es que no me dirija un poco ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entendido Perdón, por favor... No hay nada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Eso sí, eso sí, no me preocupaste No, estoy de acuerdo Perdón Perdón Estoy hasta el destino ¡¿Que no se conviene bien? ¡Puedes estar bien! Sí ¡Ey! ¡Muchas! 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 ¡Ranque matame! ¡Muchas! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este man es... Bueno, y bueno, y aquí termina la parte 2, Ventuario, entonces pues lo vamos a dejar hasta aquí, entonces pues espero que les haya gustado este video, denle like y nos vemos en el próximo video, y adiós, nos vemos en el próximo video, y adiós. No, vamos a dejarlo hasta aquí.